Música Modo de mostrarles también Ahí estoy viendo si hay alguna mesita Yo, ahí estamos corriendo las cosas Tengamos por el 4 o 5 días, no lo sabemos Ahí debe estar cómodo Música Trobar con Portobaldi, esta es nuestra casita Acá nadie nos molesta Por esto da pena tener a 300 o 400 habitantes Así que Música Música Y bueno, les conté anteriormente Me imagino, pero les cuento de nuevo Sabe gozarse la vida con calma Así que acá Así que hay que ser paciente Y disfrutar hoy en la tarde Bueno, ellos no quedan inesperados Estaban con un poquito más de prisa Así que pagaron bastante caro Puerto Ovalía Música Bueno, aparentemente nos vamos Muchachos de dejar todo Igual lo mejor a lo que estaba Así que acá ordenando Dejamos un sitio de migrante arriba Bueno, gente Y además de ser el quinto día Y que en teoría ya nos vamos Cumpleaños Cada cumpleaños lleguito Hoy es 31 de más En el rinconcito de los inmigrantes Ovalía, Rubá, no sé Hasta donde lleguemos hoy Música 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 Bueno, una tarde más Arriba de Yomelin El barco que me está llegando Música 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 Bueno, y acá estamos ponernos en el techo del barco Colgando ropa Para que sepan que El vuelo le asipuntan Hoy y mañana son el último día de navegación Y llegamos ya a Miramar Música 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 La comunidad cuna está enfrente Por eso las aguas acá están Impecables y claritas Música Música Música